Televisión en movimiento Espacio privilegiado, cubierto por tapetes multicolores, antigua antequera, con sus cúpulas y torres que se yerguen bajo un cielo transparente. ¡Esto es Oaxaca! A las 5 de la mañana se escucha a lo lejos, es la música de los chirimeteros, con tambores y chirimías que tocan las mañanitas, se inician las fiestas del cerro. La máxima fiesta de los oaxaqueños, donde la identidad de sus pueblos luce con todo su esplendor. Danzas, trajes y desfiles, calendas que se inundan de color, con bandas de viento y juegos pirotécnicos, en un ambiente de alegría y tradición. Esto es la Gelaguetza, la máxima expresión cultural de Oaxaca y sus pueblos. Se escuchan zones y jarabes, las delegaciones arriban al auditorio y el estado se hace presente con sus ocho regiones, quienes se reúnen para compartir, encontrarse y vivir la fraternidad y la solidaridad que distingue a cada una de las comunidades. Usos y costumbres, fiestas y emociones, que en el mes de julio dan vida a las calles, que alimentan el espíritu de los oaxaqueños y con cada pieza enamoran a sus visitantes. La Gelaguetza, mucho más que folclor, una fiesta de identidad, un encuentro de unidad, hermandad y tradición.